Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tu sentido Cógelos con sabía fresca de aquel árbol Imaginación, aguda en el peligro Sobrio, cuando tomes decisiones Sabio, preparando el camino Amigo, saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí, así más fuerte y adelante Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Juntos, caminemos juntos Que seas tú mi mano y espera Y en cada acto de tu vida Hijo mío ves la muestra Juntos, caminemos juntos Aprende tú de mí Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos Juntos, caminemos juntos Y no de fraude Que eres de mi vida la continuación Juntos, caminemos juntos Caminemos juntos Caminemos juntos Caminemos juntos ¡Chusa! 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 Es mi más quisiera para mi hijo que se levanta! Es mi más quisiera para mi hijo que se levanta. Es mi más quisiera Y busco una mujer como la mía que de brutos como tú Es mi más quisiera Que llore de alegría al saber que su primer hijo fuiste tú Es mi más quisiera Y que ser buena es su mejor virtud Es mi más quisiera Hijo mío, hijo mío Es mi más quisiera Para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera Para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera Es mi más quisiera